¡Hola amigos! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Hola amigos! Bienvenido a nuestro canal, las rutinas de Juanjo. ¡Un family! ¡Un family! Y aquí estamos, aquí estamos, para montar el mueble del pasillo. Bueno, Fátima ha pedido un asistente. Un asistente, dice. ¡No te rías! Lo que puede reírte. Un asistente para montar el mueble me ha mandado a mí. Te ha mandado a ti. Pero vamos a ver cómo termina la rueda de montar el mueble. Sí, yo he llamado y me han mandado a Juanito, ¿vale? Es que bueno, ya como lo conoces, te lo mando y ya te lo quedas ahí un tiempo. Pues nada, ya sabíais que en vídeos anteriores, Juanito no es que se encontraba un poquito mejor de la alergia. Juanito es que dice, mira, vamos a montar el mueble porque si no lo vamos a tener ahí hasta Navidad. Porque la alergia nos va a durar un tiempesillo. Un ratillo, un ratillo, ¿no? Entonces, pues nada, ustedes sabíais que hemos comprado el mueble del pasillo. Y bueno, pues nos vamos a disponer a montarlo. Vamos a montarlo. No sé qué va a salir de ahí. Bicicleta, televisor, no sé. Yo quiero montar un mueble. Bueno. Entonces, no sé, es que ya me está picando hasta el cuerpo. Claro, es que ya eso es meterte manos a la obra para que esto se vaya agilizando. Juanillo, pues nada, ha echado la mesa para un lado. Esta mesa, pues la vamos a poner para aquí, para otro lado. Vamos a echarla aquí. Porque este suelo hace falta... ¿Espacio? Espacio para montar el mueble, ¿no? Y bueno, la verdad es que... La idea que tenemos es buena. Fátima sigue pensando. Yo sé que... Ella me dice que no, pero sí, es verdad. Sigue pensando. Y no le va a caber lo mismo en este que en este de lo que hay aquí. Pero, ¿qué pasa? Que sí es verdad que también hay cosas que son innecesarias. Bueno, son necesarias, pero también que nos podemos depender de ellas. Y otras, es verdad, que las podemos acomodar en otro sitio. Sí, no. Como hemos dicho en vídeos anteriores, vamos a quitar cosas del trastero que ya sabemos que no vamos a utilizar. Y nada, hay personas que las quieren y se las vamos a dar. Y nosotros, pues vamos a meter cositas de este mueble, pues las vamos a meter en el trastero. Y así, pues tenemos las cosillas un poquito más despejaditas. Exactamente. Bueno, pues nada, Juanillo va a abrir todo el embalaje. Todo el embalaje. Nosotros también compramos en Ikea, que fuimos a comprar muebles y compramos estos dos cojines. ¿Ves? Los tengo, los dos cojines. Que yo he pensado que en el mueble quiero ponerlos alargaditos. Hemos comprado, bueno, hemos comprado lo que es el relleno. ¿Ves? Me gustan estos cojines, esta forma así de 40 por 60. Hemos comprado un par de ellos y ahora lo que queremos es buscar una funda, bueno, que le venga bien, porque hemos vuelto a poner las cortinas que a nosotros nos gustan mucho de este decorado. Y es verdad que le vienen muy bien los cojines marrones, pero, bueno, tenemos que buscar funda para estos rellenos de cojines, de 40 por 60. Ya iré mirando yo que seguro que encuentro alguno que nos venga bien. Bueno, nada, bueno, yo, vamos a desembalar el mueble y vámonos a manos a la obra, ¿no? Yo ya estoy liado. Bueno, me hemos puesto el trípode para que podamos hacer el montaje sin problemas. Con las hepas de obra. Las hepas de obra. Para que nos veáis más o menos mierdes ahí. Ten cuidado. El que le iba a dar vuelta a la tabla. Bueno, me voy a separar las tablas, ¿eh? Sí. Esto ya va a estar montado. Eso no gusta, ¿eh? Bueno, voy separando tablas, porque aquí primero empieza con dos tablas pequeñas. Sí. Se la va a dar arriba y la de abajo. Y termine, ¿vale? Entonces, ¿verdad? Vale. Aquí solamente tengo, o sea. Vale. No, esa deja la gente. Voy a poner la parte, porque necesito mi tanda para plantar las grandes. Vale, señora. A esta pequeña hay que poner las patas, ¿verdad? Sí. Las cuatro patas que te vienen. ¿Ves como yo le iba a ponerlas aquí? Las cuatro patitas, mira, ¿ves? Sí, sí. Ya ves, tío. Mientras que sea, por ahí tus cositas. Ya estoy enseñándoselo a los amigos, mira, ¿ves? Vale, a ver, mira. ¿Van a estar fondo, verdad? Vale, no, que sí. Bueno, van a estar fondo que imagino, ¿verdad? Sí, y luego tú lo regular, pero tú quieras. Exactamente. Pero como la foto, ¿qué es arriba? No, 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 yo prefiero que tenga espacio el mueble. ¿Arriba? No tenga espacio arriba. ¿Que no tenga? Por eso mismo. Ahí no se puede, no se va a, no la vayas a poner. No, porque acabamos de medirla. Mira, vamos a medir, mira, vamos. Vamos a montar el casco grande. Sí. El casco chico. Pues no primero el grande allí. Y lo que nos queda del techo del grande hasta arriba, medimos el casco, lo que mide y lo que falte. ¿Se lo da más pata? Sí, no, sí. El caso es que la se lo pata. Sí. Vale. Bueno, y ahora dice que tiene que ponerle los... Los tornillitos. Los tornillitos estos de... Son cuatro. ¿Ocho, ¿no? Son ocho. Vale. Te voy a dar la vuelta a la tabla. Me voy a poner la pasta porque sin gafas no hay otra ninguna. Vale, tengo que ir. Me voy a poner el pie a ver con la gafita. Si no, vale. Mirad, ¿ves? A ver, voy a sentar. Este procedimiento. Que está haciendo Juan y yo, ¿ves? Y ahora tiene que poner esos tornillitos. Ahí. ¿Te ayudo? Porque que... Yo voy diciendo desde que hemos pensado que le ayudo. Me dice que no. Sí, me da el tornillo. A ver, espérate. ¿Dónde se lo vas a poner? ¿Canté falta antes de ponérselo? ¿Sabes qué agujero te voy a ponérselo? ¿En los cuatro? Sí, pero ¿en qué cuatro? ¿En los cuatro qué hay? ¿Qué es lo que tenía? ¿Aguien tiene agujero por una cara? Eh, sí, no, ya, pero son... Aquí, por ejemplo, este de aquí es aquí. Sí, sí. Es el mejor, ¿no? ¿Qué quiere tener? Eh, el de la cañada, por favor. No, que muchas veces como el otro molde, le metiste a madera, a lo que nada huevo tenía que meterse. Eso es. Pues nada. Yo creo que este va a ser más sencillo de montar que... Bueno, yo no tanto a dos, doctor. Que sí, que sí. Esto tiene 0,2 muebles, es un casco, ¿verdad? A lo mejor te puede costar más trabajo. O el tema de las puertas, ¿vale? Sí. Por tema de centrarla o lo que sé, que quieren bien... Sí, eso, pero... Porque esto es un casco con cuatro paneles, vamos. Mira, ya te he montado, que es un casco con cuatro paneles, no tiene más ciencia. Está muy bien. No, no entiendo esto que la marcha es lo que es. Ah, vale. Que tiene una piecita para que tú niveles el mueble. ¿Dónde está? Bueno, no sé la piecita. Ah, esta piecita. ¿Qué es lo que es? Eso es para la pared. Sí, para la pared, pero hay una cosa que ponía aquí para que tú niveles el mueble, que es un nivel... Puede ser. Bueno, ya lo vemos. No sé. No, no, por paso. No, 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 no. ¿Qué es lo más fino que el sí? ¿Ya lo has cogido tú? ¿Eh? No, este, ¿eh, no? No, ahí es lo más fino. ¿Oye? Está aquí. ¿Está ahí? Hoy está el día que no sabes si hace calor... ...pues si va a llover. Yo me levanté a soledad no y pico y así el día un soleado y ahora está... No te vales, ya en serio. Toma. ¿Quieres lo que son del maletín ese que son como de más finito? No, este es tú. Es que yo creo que si eso te decís que te va a valer. Bueno. ¿Vale? La parte de arriba. Se lo pone un par de tornillos, se pone delante y luego se pone este. Vale. ¿Vale? Vale. Este es el paso que está... Os lo voy a enseñar porque desde ahí no sé si lo apreciar. Pero bueno. Este es el paso que está haciendo ahora, ¿vale? Va a poner primero la parte de arriba. Exactamente. Y le tiene que poner los tornillos de media... De media, Ciro. ¿Lo aguanta aquí? Sí. Pero bueno, tienes que montar la tabla. Tienes que mirar que la tabla. Pero para que ya no tengo que pegar los tornillos. Si no... Si no se me lo puedo partir. Vale. Vale. ¿Esto como son los de... Estas de actualidad son de plástico? Sí. Vale. ¿Pero estés de mitad? Eh, no. No, pues claro. Es que esto tiene decorado para que quede bueno. La pautra es cuando tiene que ser decorado. Bueno, pero esto va por dentro. No, no. Pero se ve, se ve. No lo va a tener, pero se ve. No, no lo tengo. No tengo tanta cantidad de plástico de media, de media milla. ¿Te la gano? ¿Esta aquí? Sí. Por ti. Ya soltáis. Aquí. ¿Pero como está ahí? Uh-huh. No, no, no. No, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La madera, lo que me di cuenta es que la madera es madera, pero de distintas tonalidades. Tiene franjas de madera más clara y madera más oscura, ¿sabes? Y ya está muy clarita, está en medio placa y la de abajo es más oscura. Bueno, así no descombina tanto. Porque se ve que la madera es más clarita que nuestros muebles, pero... La que tenía en negra, básicamente. Y la verdad es que todos los muebles que estuvimos mirando le da es que no salía con pastores, ¿eh? Para un mueble de entrada. ¿La verdad es que sí? Para un mil y pico de euros. ¡Ah, me estaba hablando! Para un cacho de mueble de... Te estaba hablando. Más ser que no. Y esta al final nos ha costado que lo ha sido... ¿Este mueble? Sí. Doscientos... No, no, tres cincuenta. ¿Tres cincuenta? No, tres cincuenta no ha costado. ¿No? No, dos cincuenta. Dos cincuenta y siete. Dos cincuenta y siete. Dos cincuenta y siete. Dos cincuenta y siete. Dos cincuenta y siete ha costado. Vale. Y el sillón está hablando. Está hablando. Con el interior de tres balas. Hemos comprado tres balas en vez de cuatro porque no sabemos si nos hace falta una más. Para que quédamos comprar una más y después... Vale. Bueno, pues ya está los tornillos apretados. Sí, pero a mí me gustaría darle la vuelta. Verás que no, no, no. Así entra mejor la telecrección. No, no. No, no. Tengo la telecrección lo mismo. O sea, tiene que mirar lo que estamos haciendo aquí. Pero yo creo que la telecrección por abajo. Por abajo, ¿no? Por abajo. Por abajo. O sea, ahora. A mí no le dan la vuelta, ¿eh? Vale. ¿Ves? Le va a poner lo que es el... La parte de atrás, la lámina. Esta que veis aquí. ¿Ves? Esta lámina. Pues se la va a poner, que es la parte trasera. El panel que viene detrás, vamos. Vale. Tiene una mueca que va boca abajo. Exactamente. Tiene una mueca. Ah. Que va boca abajo, ¿verdad? Que quedas yo con una mueca que va boca abajo. A ver. La mueca va arriba, no abajo. Le da una de los precios. ¿Qué? ¿Qué mueca? Ah, chiquilla, no lo va a ver. Checa gris. Ah, pero eso, claro. Pero eso, por ejemplo, por el embellece lo se ve, ¿eh? La parte, la parte más monáquia para almuerde. No se falta decirlo. Mira. Esta es la que va para adentro y esta es la que va para afuera. Para que lo se vea. Porque ya no se tiene que ver. Eso es... Pues lo que me refiero, para mí, mañana. Ya, pero que sea... Que era por lógica, chiquillo. A ver, la verdad. Eso por lógica. No va a meter la mueca para arriba, ¿para que se vea la mueble? Esa muele para acá. Ya, ya sí. A ver. A ver, Fanny. Tranquila, ya de al sitio. Ya la metelo, ¿no? Porque yo pueda dejar que me lo grabé, ¿no? Metelo desde el principio. ¿Esto es? Ya, y apoyaste. Yo lo que hago es así y agacho... Para que no se abra. Vente para acá. A ver, tenemos que ajustar aquí. Aquí, aquí, aquí. Ya. Ahí sí. No, es que tengo para ajustar aquí. Si no, se mueve el mueble, es lo que te estoy diciendo. No, sí, es que está lo que se ha cogido. No está suelto, pero me tengo que ir allí. No me puede ir allí. Yo no tengo la fuerza para... El mueble se va a ir para allá. No, no. Cariño, que me tengo que ir para allá. Por lógica, hijo. Ya está. Ojalá que no se ha hablado aquí. Yo lo agarro aquí. No está bien puesto. No está bien puesto. ¿Para doblar? ¿Qué es lo que da? A ver, ya estoy... Lo voy a hacer yo, ¿vale? No. No, déjame que yo haga ahí, ¿no? Que no está bien puesto el mueble. No está bien puesto el por qué. ¿Cuál es lo que pasa ahí? Juanito, no haga las cosas, porque así no va a poder acelerar. La aguanta ahí. Sí, yo la aguanto así, pero así, ¿pa' qué? ¿Para acá? Con cariño me va a parar a la derecha. Con cariño no, tú derecha, tú derecha, cuidado. Sí, ya lo estás agarrando, pero para agarrarlo tú por allí, Juan. No, pero ponerte por allí. No, por aquí. Qué susto eres, de verdad. Aquí es muy todo, Juanito. Así, sí. ¿Cómo tenía que haberlo montado antes? No. No sé, ellos lo montaban. ¿Al revés? No sé, me hace más trabajo, ¿só? No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a apretarle? Sí. ¿Vas a acordarnos de que el empiezo lo bonito va para adentro? Vaya, te le da la vuelta a la tabla a ver si la persona... ¿Qué pasa, no? ¿Qué? Vale, te voy a... Métete adentro. ¿Que yo meta adentro? Sí, sí. Esto tiene su carrito. Mira. Que sí, yo sé que tiene su carrito. No soy tonta. Mira, pero mira. Vale, niño. Ahí, bueno. Dame los hijos. Si es que no me dejas ayudarte, es que eres muy pesado. No, no, ahí no. Ahí no. ¿Cómo que no? ¿El carrito es ese? Ahí. Muy bien, que es el que estaba metiéndolo yo, que tengo la gana por la puerta, ¿verdad? Suéltame, suéltame ese. Ahí. ¿Ya está? Ya está. Ya, salta de chiquito, ven aquí. No, yo voy con esto agarrando, mientras que tú puedas tirando. Mira, pues. Venga, dale. Sube el botón al medio. Ahí. Espérate, no tires más. Ahora. Espérate. Dame salillas. Venga, dale. Ah, pero es que chiquito. Claro, pero ahora lo que yo te digo, ahora es muy difícil. ¿No te preocupes? Sí, pues lo de cuque. Si es que si lo debería haber puesto al revés. Ahora, vale. ¿No ve que tiene tendencia a caerse? Lo sé. Lo sé. Bueno, nada, vamos a ver a qué bonito solucione lo que ha hecho. ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? Pero que se pasa. ¿Qué te pasa aquí? O la gravedad hace que te metes en la caja. Claro. Mi verdad. Estoy bien todo. Mira, mira. Al me da algo, vamos. Yo me toco ahí en el me da algo. Vamos, ya. Mira. ¿Habéis visto? Pues tomo un montón de ruedas y que ya, vamos. ¿Cómo va, niños? ¿Jugas? Sí, estoy jugando, pero... ¿No va? Sí, va. Está entrando. ¿Está entrando? Sí. Pues yo no voy a jugar una cosa, porque no puedo. Mira. Ha entrado, ha entrado. Ha entrado, ¿no? ¿Y hay un huevo aquí que sobra? ¿Cómo no? ¿Qué tal de más? Que no, entra así. Sártela, ya. Sártela. Tienes más cabezota, ¿no? Que le tiene que dar la puerta al mueble, hombre. ¿Eh? Que le tiene que dar la puerta al mueble, que no entra. Vale, voy. ¿Está suelta? Ya suelta el tardí, pero bien. Pesado. Míralo, míralo. ¿Está de mirar ahí? Pues no la hagáis, ¿vale? Ponga el mueble de lavanda. No la hagáis. ¿Qué pasa? ¿Te vas a cargar el... Suelta, suelta. Vale. Ponga el mueble de lavanda. Ya la voy, ¿vale? Ahora sí. No, para tampoco, porque es que no tiene la suficiencia de que pueda yo... Venga, dale. Venga. ¿No vas a tocar? Acá está, acá está. ¿Dónde va? ¿Por qué no lo pones ya derecho? Shh, quieta, quieta. Ojo, quieta. Aquí va lo que es lo que falta de la mueble. ¿De mueble? Ah, bueno, pues entonces la... ¿Quiere poner el mueble derecho ya? ¿Quiere poner la tabla? ¿Quiere dejar la puerta al mueble ya? ¿Verdad que es durita? ¡Dame! Venga, Pablo. ¿Le puedes dar la muerta a la mueble ya? Sí. ¡Una gracia! De verdad que eres cabezota como el que me hagan. ¿Eh? ¿Qué? La sacan. La sacan? La metí. La sacan. La sacan. No sé yo. ¿Pasa, tío? ¿De aquí? ¿No toco nada ahí? No, no toco nada. El problema es de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Dame un tornillo. ¿De qué? ¿De media tuerca? No, me refiero. ¿Que son de media tuerca? Sí. Pues no está la cosa de nada. Qué complicado. Sale de un lado, se mete otro. Dame eso. Sí, pero si no está metido... Dame esta no llega. ¿Cuál es el tornillo? El soñador. Ah, vale. ¿En dónde? El verde. Dame la vida. Ya que está muy bien hambre. Dame la vida. Dame la vida. Toma. de la vida. No, no, que está suelto. No, no, que está suelto. No se nos ha metido. No se nos ha metido. Estuve en otras luvas, ¿verdad? Ahora se ha metido Qué coñazo, por favor Qué coñazo No se han estirado mucho No sé No me refiero que no se han estirado mucho No, no sé No viene de sobre ¿Para que comieras otra mueble? Otra mueble Madre mía Y el último. A ver ahora qué nos dice. ¿Puedes botar el mueble o qué? ¿Pero no lo tenéis, o no? Para que no lo pegue a lo pegue. O para que tenga la misma altura del rodo a pie. Vale, pues esto es lo que pone ahora supuestamente con el mueble de pie. Vale. ¿Qué más? Ponerle eso, ya está. Eso ya está listo, ¿ves? Poner la pieza que se queda aquí abajo. ¿Esto qué es? ¿Esto es el tornillo que tú lo has metido? ¿Esto? ¿No? Ya lo he metido el tornillo, pues ya está. Ya lo he metido. Ponerlo de pie. Cariño, te estoy diciendo que si tampoco me va a dejar en las extrusiones. Te estoy diciendo que ya el mueble está montado, el casco ya está montado. El casco lo debes ponerlo de pie allá. Y ponerme eso. Y tiene... Me voy a dar el pico de mueble. Sí. Aquí está montado, no está mueble. Se ve bonito, ¿no? Se ve muy bien. ¿Y alto? ¿Ven? Dos metros, dos. Venga, los dos centímetros de arriba, dos centímetros de abajo. ¿Y la pata? No, hijo, pero interiormente. No se hagan burro todo. Esos dos agujeros eran abajo, ¿no? Sí, ya. ¿Esos dos agujeros eran abajo? ¿Apoyó uno? Creo que esos agujeros no eran abajo. Ah, esto es el panel, ¿eh? Sí, el panel. Y la he puesto al revés. Te iba a decir que la he puesto al revés. Sí, lo sé. Ah, porque no voy a ir. Pues nada, echamos el pico abajo y a cambiarlo. ¿Porque acabas de poner el agujero al revés? Sí, lo sé. Lo sé, lo sé, ¿verdad? Pues las palas están ahí abajo, ¿no? Sí. Sí. ¿Seguro, no? Sí. Me voy a ir, me voy a vestir, me voy a ir. Cuando te la mueve montando, me voy a ir ahí. Porque después no me deja, lo hace todo un venga, 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 y no me deja ver cómo tengo que verla. Con el trabajo que le ha costado, ya tiene que volver a quitarlo, porque el panel lo ha montado revés. No pasa nada. No pasa nada. Pani, no pasa nada. Bueno, vamos a cortar. Cuando tengáis el panel derecho, nos vemos, ¿vale? Porque ahora tiene tela maridita. Bueno, pues Juanillo ya da vuelta el panel, ¿eh? Eh, arriba va. A ver. Ahí. Ahora sí. A medias. ¿Qué? A medias. ¿A medias por qué? Porque yo te he hecho. Piqué, ¿cuánto tenés? Bueno. Esta es la que está menos chapada. Le doy hasta la cabeza. Le doy a la chorlada. No. 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 Sigo pensando que comprar un molde de Ikea por 257 euros no debería montar a nosotros. Claro. Claro, tú un molde de Ikea por 257 euros. Claro. No estoy de acuerdo. Claro. Tú te ríes, pero yo no estoy de acuerdo. A ver. ¿Qué es lo que hace? Mira lo que le ha puesto detrás. ¿Ves? Esto. Y ahora por aquí delante, se pone este, este con el tornillo. A ver. Mira tú. Aquí. ¿Vale? Vamos a escalarlo. ¿Vale? ¿Vale? Y encima del embellecedor un cuadradito. ¿Vale? ¿Qué embellecedor? Bueno, no sé dónde está el cuadradito. ¿Dónde lo tiene? Aquí. Bueno, pues. A ver. Un tuerto, un tornillo. Y aquí, una vez que se colocó el tornillo, lo tapas con esto. Vale. Esto es un embellecedor. Ya está. ¿Ya lo has puesto? Se quedaría aquí. ¿Una vez que se apretó el tornillo? Es así, como estábamos diciendo. Pero bueno, que eso es para atornillarlo a la pared. Exactamente. Bueno, para coger la medida. Ya le cogeremos la medida cuando lo tengamos puesto. Y ahora sin colocar este, sin colocarlo, vamos a montar el otro. Sí, vamos a dejar este ya que está montado ahora el vaso. Le damos un ladito. Y vamos a montar la parte de arriba que... ¿Esto es como lo que vamos a equilibrar? Ya, lo que legramos. ¿Vamos a montar el otro del cartón? No, sí, además lo tenemos que equilibrar allí en el pasillo, no aquí. Exactamente. Pero los suelos no son todos iguales. Bueno, vamos a montar lo que es la parte de arriba. Bueno, ahí tenemos a Juanillo ya terminando la parte de arriba, el altillo. Que es el mismo procedimiento que el grande, pero en chico, ¿no? Bueno. Con la... Bueno, con la diferencia que no le hemos puesto las patas porque va encima del grande. No le hace falta las patas. Va sobre... Si va encima de este... Sí. Tendríamos que asegurarlo de un mueble a otro. O sea, taladrar este y el otro y meterle un tornillo que os fije. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si eso va a la pared y ya está. ¿Cómo ha querido? ¿Qué dice? Eso lo atornilla a la pared y ya está. A la pared no se va a mover. ¿Ves? ¿Vas a hacerme tú un agujero en medio del mueble? ¡Uh! 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 Vamos a dejarlo. Vamos a correr un estúpido velo, ¿eh? De lo que me has dicho. Y tú mismo te cargas el mueble, vamos. ¿Qué? ¿A que lo montas tú? Ya está montado. ¿A que lo lo montas? Es muy fácil. ¿A que lo lo montas? Es muy fácil. Ya sé montarlo. Venga. Me leí las instrucciones. No me falta. Pues, bueno, ya hemos montado el altillo y ya vamos montado el grande. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al pasillo. No, ahora vamos a montar la puerta. ¿La puerta vas a montar? No. O primero le damos la medida que necesitamos. Verá, no sé cómo se te era más fácil, pero evidentemente si tienes que montar el altillo encima del mueble, mejor que ser así en puerta. Si no, la puerta se te va a abrir y te va a molestar. No sé, yo te lo digo por comodidad, ¿vale? No, mira lo que voy a hacer. Vale, gracias. Voy a poner un mueble encima de otro. Allí. Claro. Voy a tomar la medida. Y una vez que eso, me tendré que apagar el mueble porque no se puede poner una puerta allí arriba. Tengo que bajar el mueble. ¿Cómo una puerta allí arriba? No. Claro, verá. Cariño, la puerta allí arriba, si lo único que tienes que hacer... ¿Qué? Lo único que tienes que hacer es colocar los tornillos, ¿verdad? Lo único que tienes que colocar los tornillos aquí abajo. Pero vamos a ver. ¿Qué es lo de las escaleras? Pero vamos a ver, escúchame. La puerta no pesa. La chica, no pesa nada. No es lo que pese, Fátima. Es la incomodidad que no puedes trabajar allí arriba, al lado del techo. Pero a la hora de tú taladrarlo, lo vas a tener que... No tienes que taladrar nada. Ah, no, si la parte de arriba la tienes que taladrar. Pero ya, pero una vez... ¿Y el casco lo tienes que colocar? ¿Qué le vas a colocar? ¿Con el casco con la puerta? Te estoy diciendo que primero voy a llevarme los dos muebles para coger la mía y aceptar lo más alto posible del techo. Sí. Vale. Una vez que ya tengas hecho la medida y decir, el mueble no se va a tocar más a lo que respecta a la altura. Sí. Retiro los dos muebles. Sí. Y le pongo la puerta y aquí bajo. Vale. Y después cuando tengas que coger el mueble y subirlo arriba porque le tienes que atornillarlo, ¿qué? ¿Lo vas a atornillar con la puerta? ¿Verdad, verdad? ¿No es lo mismo? No, lo mismo. ¿No es la puerta allí arriba? No, 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 perdona. Bueno. Yo te voy a decir que cuando tengas que colocar el mueble arriba, lo tengas que atornillar porque lo tienes que atornillar, la puerta la vas a tener que tener abierta. Vale. Y, bueno, yo, bueno, pues ya está. Yo te digo lo mismo cuando estás en tránsito dentro del mueble. Lo mismo te digo, cariño. Bueno, las puertas se ponen al final. Eso lo he visto yo en todos los montadores. Hombre, que se lo digo. Bueno, vamos a tomar las medidas, que es lo que nos importa ahora y vamos a hacer paso a paso. A ver si voy convenciendo a Juanillo de lo que me está diciendo. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Bueno, Juanito ya ha colocado el, la, la ha fijado, la ha fijado a la, a la pared. Y ahora vamos a poner el de arriba y vamos a hacer lo mismo. ¿Qué debería aquí, Fátima? ¿Y qué pasa? Pues que no, no le pega tanto a la pared, que vida. Claro. En el escalón. En el escalón. ¿Eh? Pues sí, pues sí, es un problema, Juan. Hay, hay que, claro, porque el otro... Bueno... ¿Tenemos dos ociones? Dos ociones no, tienes que ir aflojando, tienes que ir aflojando. ¿Os quitáis los plintos y me voy a dar a la pared? No, voy a quitar los plintos. A ver, es que si no quitan los plintos. No, 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 no voy a quitar los plintos, cariño, no voy a quitar el plintos. Estás hablando de obra, no voy a quitar el plintos. Aflojar tornillos hasta que, hasta que se me salga de la pared. Muy bien. A ver, mete un tornillo, vamos. Claro, es que eso es lo que pasa. Bueno, hemos querido asegurarlo y fijarlo a la pared, pero es verdad que hay que cuadrarlo. A ver cómo se quedaría de... Bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Lo puedes dejar así. Lo puedes dejar así. Vale. Bueno, tú lo señalas, lo señalas arriba. ¿Cuál te quedaría así? Vale, está ajustado, ¿no? Está súper ajustado. Vale, pues tú lo que haces es señalar el de arriba y nada, una vez que coloques el de arriba, porque el de arriba sí va a quedar, vamos, va a quedar ahí fijo. A ver, está cuadrado en el de abajo. Claro. Lo único que voy a hacer es... Pero según está cuadrado en el de abajo, ahora tienes que atornillarlo a la pared. ¿El cuál? El de arriba, ¿no? Sí, claro. Eso. No te preocupes. Fijarlo, me refiero. Lo que yo decía antes era de aquí para abajo y por el otro. No, 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 no. Y solamente tener que agarrar este. No. No, no. Yo cojo la falera. Bueno, como veis ya está fijando el altillo del mueble. ¿Verdad? ¿Verdad que da bien? ¿Verdad? Bueno, ahora que vas a quitarle el altillo a poner en la puerta. Sí. No, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer ya con el altillo colocado y armar. Que era lo lógico. Tú te imaginas que tú que tengas que hacer eso con la puerta a colocar. ¿Se puede? Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos? Mirá, ¿qué te parece? Ya veo que estás colocando una puerta, ¿no? ¿Tiene color, no? ¿Tiene color, tiene color? ¿Vas teniendo color? El color va seco cuando tenga las cuatro puertas colocadas. ¿Te está gustando? Sí. Está poniendo el puff de la puerta. ¿Ves? La altura hidráulica. Eso, mira, ahí está. Cierra y apertura hidráulica. Eso es lo que está poniendo. Le ha puesto las bisagras, ya le ha puesto... Y ahora, pues nada. Lo hemos nivelado, el mueble. Está ya todo recto. Todo... Todo flama. Y ahora cuando ya tenga las puertas colocadas, pues lo vamos a enseñar. Porque si no vamos a estar aquí esta mañana, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué? Un bañito. Un bañito. Bueno, ¿qué te di antes? ¿Qué me di antes de... Sí, ese blanco. Sí, porque te lo he dado ya para intusión, para nadrar y para todo. Ya después yo ya le voy a quitar por vos. Tú tranquilo, yo le voy a quitar por vos. Bueno, pues ya tenemos a Fátima aquí disfrutando de su inmueble que... Lo acaba ella de terminar de montar. Bueno, te he ayudado, ¿eh? Tú lo has montado, eres lo que lo has montado. Bueno, ella ha hecho de capataz. Pero es verdad que... Hombre, entre los dos mucho mejor. Sí, es verdad. Bueno, pues ya lo hemos montado y lo que estamos haciendo es, para poner las baldas de adentro, medir lo que tenemos en el otro mueble. Pero le he dicho a Bonillo que eso es imposible ahora. Que la pongamos... Porque mira, está... ¿Ves? Hemos puesto algunas baldas. Y yo estaba viendo, ¿vale? Para el tema de la altura que tenía que dar a las baldas para según lo que yo tengo, guardado. Pero como hay muchas cosas que voy a poner en el trastero, yo digo, mira, Bonillo, vamos a dejar ya el mueble que ya está montado, ya está todo preparado para su uso. Ya mañana nos viene el organizador adentro, para el tema también de los zapatos, que he comprado muy parecido al que tengo en el otro anterior. Pero es flexible, se tira, ¿no? Sí, es extensible. Es un zapateo extensible de metal. Uy, extensible, extensible, perdón. Exactamente, extensible de metal para poner los zapatos de diario. Para que, verá, yo en caja... Aquí abajo, lo tengo aquí. En las cajas estas, yo lo que pienso es guardar los zapatos de invierno y tenerlos ahí guardados para cuando llegue la temporada... Sacarlo y cambiarlo a la parte de que vamos a hacerle más uso, ¿no? De la temporada. Entonces, cuando nos venga el organizador, pues pondremos los zapatos que más utilizamos. Los de invierno, los guardo en las cajitas ahí apilados y como no los vamos a utilizar hasta que no venga la temporada, pues ahí se van a quedar. No hace falta ni abrir las cajas ni cerrarlas, se quedan ahí. Las herramientas, como yo le he dicho a Juanillo, cuando saquemos del trastero el rosco tan grande este que había del saco de boceo y saquemos algunas cosas, muchas cosas de las que hay en el mueble las podemos poner bien puestas en el trastero. En condiciones. Incluso las herramientas, yo le he dicho que me quiero quedar aquí en el mueble con dos vaguetas, las que más utilizo. Claro. Que son los de tornilladores y algunas cosillas. Lo que son ya cosas que tenemos que hacer. Tornillería y torquería. Tornillería y cosas, cositas. Si tengo sitio, a lo mejor la pongo, si no me voy al trastero y lo pongo allí cuando con más falta la cojo. Exactamente. Entonces no está aquí al lado, vamos, que está ahí en mi misma planta. Pues entonces, pues nada, pues, ¿qué os ha parecido? Yo estoy súper contenta porque, mirad, voy a quitar el guante este, tranqui, porque Juanillo estaba el pobre apretando con los tornillos y le dolía las manos y ha puesto el guante. Mirad, ¿ves? Podemos abrir la puerta entera, que es lo que nosotros queríamos. Y no da a ningún lado. No da a ningún lado. Mirad, ahí eco, eco, eco. Esto se puede contenta. Es clarita, la madera. Y entonces, pues la verdad es que, oye, a mí me gusta. Me ha gustado. Me gusta un montón. Toma, ten, le voy a explicar que nos damos una cosita a los amigos. Me gusta un montón. Bueno, quería explicaros de que, bueno, primero, diréis, el color, el color no es el mismo que el de las puertas que tenemos a la vivienda, tanto de las puertas de la calle. No, no es el mismo color. Pero sí es verdad que entre los cuatro colores que había, el blanco roto, el azul, el negro estaba así, y el negro. Y este era el que más nos venía bien para la entrada. Sí, además queda bonito, queda bonito, queda bonito. Otra cosa, por si me habéis dado cuenta, que esta puerta está un poquito más para fuera y para adentro. ¿Por qué? Porque por el simple y menor hecho de que tenemos que montar lo que es el cierre hidráulico. Sí, que lo tiene montado, ¿dónde lo tenías montado? Arriba del todo, ¿no? Aquí. Mira, verás. Bien montado. Ese, ve, ahora está así en el pu. ¿Ve? Bueno, se queda un poquito, pero... Porque yo sé que hay que apretarle con la energía y ya está. Bueno, tú las hagas en la olla, eso. Ya está. Vale. Entonces, otra cosa. Veréis, diréis, ¿por qué las estanterías no están a la altura del cierre de la... Eso ya lo he dicho. Lo he dicho a los amigos. Porque queremos aprovechar el máximo posible. Y como no nos importa de que tú cuando abras, tengas aquí un hueco, porque lo que queremos es almacenar y tirar cosas del medio. Pero... Pues la verdad es que no hemos entrado en ese detalle de poner la estantería a la misma altura. Al mismo nivel que la puerta. Exactamente. Verás tú, si fuera una puerta como la que nosotros vimos en Ikea, que el cristal era transparente, evidentemente se vería la balda y quedaría fea. Como yo no quiero de almacenaje, pues es verdad que como no puede ser de una sola puerta, tiene que ser de tres puertas, pues a mí me da igual porque adentro no se ve nada feo. Correcto. Quiere decir que si nosotros abrimos la puerta y encontramos el huequecito este y no lo encontramos abajo porque nosotros queremos aprovechar el espacio. Exactamente. Para que me diga que está el mismo nivel. Hombre, si fuera transparente la puerta, se vería horrible y tendríamos que ponerla al mismo nivel. Claro. Entre todas las opciones que hemos barajado, que hemos estado buscando, ha sido la mejor y la más económica. Sí. Aunque luego tuviéramos que montarlo nosotros. Sí. Es un trabajo que tiene que ser extra, te lleva casi todo el día, porque bueno, pon y quita. Pero bueno. Bueno, porque no somos montadores de muebles, ¿verdad? Y aparte de que, bueno, comprarte muebles en condiciones aquí cuesta de mil y pico para bajar. Sí, la verdad que sí, de eso digo, mira, pero la verdad es que a mí me ha gustado un montón. Mira, os lo voy a enseñar, no ocupa mucho sitio. Es un almacenaje que está muy bien. El mueble ya está fijado a la pared entero. La puerta de la parte de abajo. Está fijado para que no haya ningún percance. ¿No está pegado con pegamento? No. Es verdad que el espejo, lo que hemos visto, no lo hemos encontrado. Entonces, ¿de este tamaño de esta medida no? Juanillo decía de ponerlo en el lateral del mueble, pero yo creo que en la pared, ya, pero como tenemos sitio, tenemos sitio en la pared, yo lo pondría en la pared. ¿De esta manera? Yo lo pondría en la pared, el espejo. ¿Ovaladito? Un ovaladito, así que cuando tú te vayas por nada, pues encuentres ahí la imagen que tú quieres cuando vas a salir de casa. Y nada, pues esto ha sido todo por hoy, amigos, que en el próximo vídeo vamos a seguir organizando el mueble porque nos queda... En el próximo vídeo no sé si vamos a montar arriba un paloma, ahí se van todos para arriba. Mira, hasta mañana otra vez igual, ¿eh? Claro, como he puesto papel de plata, mientras me viene la cinta, la cinta para las palomas esa que es reflectante para que no se acerquen, está llegando, pero todavía no ha llegado. Entonces le puse a mover de plata, pero con el aire, porque últimamente estaba habiendo unos días un poquito feo, y con el aire la plata se me mueve. Pues esta mañana ya se habían las puñeteras cagado en mi terraza, pero no solamente la terraza, sino me había cogido el tendedero y me habían manchado mis toallas. Bueno, estaba de una mala leche esta mañana otra vez. Así que nada, he tenido que limpiar otra vez y a esperar que me venga la cinta. Y voy a comprar también, ¿cómo le llaman esto? Los remolinos estos que cogíamos cuando éramos chiquititos y daban huertas. Pues voy a poner uno en cada esquina atado bien con brida, para que no se caiga del aire con el aire. Y eso lo tengo que poner yo para que las palomas no me ataquen, porque me atacan, es que me atacan a bombardeo. Se cagan a bombardeo. Esto parece hitco. Y todo eso es mierda. Bueno, amigo, pues nada, ponernos en comentarios qué os ha parecido, ¿vale? El mueble, cómo nos ha quedado. Nosotros la verdad es que... ¿Cómo ha quedado el mueble? ¿Cómo ha quedado el mueble? Nosotros estamos muy contentos, la verdad es que estamos muy contentos, nos ha gustado bastante. Y... Ay, no hay esa... Perdón, perdón. No, ya, es que es lógico, si está malito con la alergia es que no hay otra. Se lleva todo el día tosiendo, eso es lo que hay. Pues nada, que os mandamos un beso muy grande, que ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, suscribiros. Dale al like. Y a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Nosotros pues hemos vuelto chocas, bonito, hemos vuelto a superar nuestro matrimonio con otro mueble de Ikea. Ah, eso es que me siento que esta vez no hemos discutido. No, no hemos discutido. Hemos discrepado, pero no hemos discutido, ¿vale? Hemos discrepado. Sobre todo cuando se ha metido dentro de la caja del mueble, ¿vale? Se ha metido dentro del mueble para poderle poner el panel. No voy a decir lo que he pensado mientras que estaba metiéndome y estaba... No, déjalo, déjalo, esos comentarios déjalo. No voy a decir lo que he pensado. Vamos a dejarlo porque yo también lo estaba pensando. Bueno, amigo, pues nada, un beso muy grande. Buen pensamiento. Bueno, fuera, fuera pensamiento. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo de las rutinas de Juanjo. ¡Family! ¡Aunfamily! ¡Adiós! ¡Adiós!